¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Fuelta el lenguaje de su pinche, madre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamonos por el tiempo! ¡Échale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Camilo! ¡Vamos! ¡Vamos Camilo! ¡Gracias! 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 Ahora, vamos a la caca. ¡Gracias! ¡Gracias! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Vacabila! ¡Vacabilada! ¡Fíjese de tu madre malla! ¡7, 8, 7, 8, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 20 23, 20. ¡Esto es lucha!